El Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales Marena está a cargo del cuido y preservación del refugio de vida silvestre La Flor. Este se encuentra localizado a 22 kilómetros al sur de la ciudad turística de San Juan del Sur. Y para esta temporada ha recibido más de 25.797 tortugas, informó el delegado del Marena, licenciado Mario Rodríguez. Casualmente que estábamos por acá, yo decía que iban a iniciar las arribadas masivas y que íbamos a tener más de 10.000. Qué coincidencia, pues que exactamente así fue. Tuvimos 12.309 tortugas. Una lucha constante es la que viven las autoridades de este ministerio y el plan coordinado con los gabinetes de la familia y el Movimiento Ambientalista Guardabarranco de Juventud Sandinista están haciendo la diferencia. Realmente para los miembros del Movimiento Ambientalista Guardabarranco, para los jóvenes, es una gran experiencia poder estar en arribadas masivas de tortugas. El poder aportar a nuestra revolución desde el medio ambiente, cuidándolo y protegiéndolo, siempre concientizando a las personas, sobre todo haciendo marcaciones de tortugas, los jóvenes, muy alegres, entusiasmados. Cabe destacar que son jóvenes de la UCA, primera vez que hacemos desde el Movimiento Guardabarranco que se vienen a las arribadas masivas con jóvenes estudiantes de la UCA y ellos andan muy entusiasmados, alegres, haciendo este trabajo solidario. En Rivas se puede disfrutar de cinco especies de tortugas marinas, de las cuales existen siete variedades en el mundo. Y así tenemos viveros superficiales que los vieron allá en la Casa Hacienda, donde ahí también los recolizamos, en especial también las toritas, las toras. Pero sin la fuerza de la juventud es imposible detener a las personas inconscientes que se dedican a la comercialización de los mismos. Que realmente nos unamos a esta gran causa, no solo del Movimiento Guardabarranco y el Juventus Sandinita, sino que como personas conscientes, cualquier lobo. Estas playas están bajo vigilancia permanente gracias al trabajo en alianzas con varios sectores de la población. Y gracias al Plan de Turismo Sostenible con la Naturaleza Conserva, el coexistema sin alteración. A pesar de ser visitado constantemente por turistas, con imágenes de Sicto Carmona les informó de la ciudad de Rivas, para Multinoticias, Obed Bejarano.